...y Turria materiales de construcción, 17.000 metros cuadrados a su entera disposición. Tras una primera parte con ceros en el marcador, se llegaba al minuto 5 de la segunda. Bravo sacó rápido para Castillo que combinó con Moja. El marroquí, en su mejor partido de Churiurdín, buscó la vertical, dribuló a su oponente... ...y sirvió el balón del 0 a 1. Abreu logró su décimo. En el fútbol los regalos se agradecen y se aceptan como algo natural. Jugando un colista en casa a la oportunidad se le brindó a Aguirreche... ...con un pase de cabeza de un rival que no desaprovechó. El de Usurbil rentabiliza los minutos que juega. Azcoitia es un futbolista de larga y eficaz trayectoria. Profesional donde los haya, aparece cuando se le necesita. El capitán de los alicantinos marcó un gol del honor en un balón suelto que aprovechó desde cerca. Pese a ello, los tres puntos se vinieron en autobús. Iturria Materiales de Construcción, acérquese al polígono a Reche Ugal de Deidum... ...y nuestros profesionales le mostrarán nuestra gran exposición en baños y cerámicas... ...para que usted elija lo que más le guste. Cuente con nosotros también para la decoración de su hogar. Iturria Materiales de Construcción, 17.000 metros cuadrados a su entera disposición. ¡Gracias! ¡Gracias!